Ya son 60 veces las que se ha desplegado esta alfombra roja sobre el centro de Valladolid. En unas horas, a partir de las 6 de la tarde, lo hará un año más. Comienza la edición número 61 de la Seminci y lo hace, como viene siendo habitual, con una película española, Las Furias. Las Furias no existen. Claro que existen. Por delante, una semana en la que se proyectarán más de 300 tintas de cine de autor. La oportunidad perfecta para consolidar nombres que ya son un clásico en Seminci y descubrir otros de nuevas promesas. En el programa, charlas, ciclos y secciones como Tiempo de Historia, Castilla y León en corto o Cine y Vino. Además, el festival vuelve a colaborar con La Hostil, que esta vez interpretará la banda sonora del clásico de cine mudo Nosferatu. Chile será este año el país invitado. Su cine y los títulos que se hicieron internacionales después de la caída del dictador Pinochet. Las espigas de honor de esta edición ya tienen nombre. La actriz Geraldine Chaplin y José María Prado, director de la Filmoteca Nacional durante los últimos 27 años. Además del actor indio Kabir Bedi, el productor indio Bobby Bedi y el cineasta vallisoletano Francisco Regueiro. Para conocer el resto de premiados habrá que esperar siete días más con la Gala de Clausura, que también podrán ver aquí, en la 7 de Castilla y León Televisión. Gracias. 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 Gracias.